Usted podrá observar que la mayoría, casi total, de las grandes personalidades son de sexo masculino. Esto ha llevado a la creencia de que podría haber una superioridad del hombre sobre la mujer. Y en realidad yo creo que se explica de otra manera. Yo acá abajo les pongo el link a otro video en el cual yo les comento que el varón realmente se desespera por tener el poder de gestar otro ser humano como lo logra la mujer. Y no solo eso, sino que también puede alimentarlo con su propio cuerpo. Esa desesperación que tenemos los varones por lograr eso que las mujeres logran con tanta facilidad, la mayoría de los casos, es lo que nos lleva a nosotros a hacer cualquier cosa con tal de compensar esa carencia que tenemos. ¿Por qué las mujeres no hacen grandes obras, no son grandes novelistas, no tienen una cantidad enorme de premios? ¿Por qué no son tantas presidentas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen útero, porque tienen senos, porque son capaces de la máxima creatividad que un ser humano puede aspirar. Y los varones logramos todo eso precisamente por no tener lo que tienen ellas. Esa desesperación es lo que a nosotros nos lleva a triplicar esfuerzos, a arriesgar la vida, puede hacer cualquier cosa en un intento de ser tan creativos como ellos, como ellas. Y ellas no logran esos premios, esas grandes hazañas, porque tienen hijos. No necesitan más nada. Con eso, si los varones pudiéramos hacer lo mismo, tampoco seríamos presidentes de nada, ni tendríamos premios nobles, ni haríamos puentes transoceánicos, ni iríamos a la... No, pero lo hacemos porque estamos desesperados por la necesidad que tenemos de ser hiper creativos. Porque no tenemos útero. No.